En el primer video de Requinto Superfácil hablamos de la posición de la mano derecha, de cómo colocar los dedos en ambas manos, y en esta ocasión vamos a hablar de la mano izquierda, de cómo localizar los sonidos en la mano izquierda, cómo tocar acordes y escalas, principalmente escalas primero, y dónde se encuentran los sonidos de cada escala y de cada acorde. Desde luego no soy zurdo, ni nada que le parezca, lo que pasa es que hemos puesto la guitarra en forma de que esté reflejada en un espejo, puesto que el sistema que utilizo en mi escuela, mi academia, en mi estudio es, por medio del espejo pongo esto que les voy a enseñar ahora, los números de los sonidos en cada uno de los trastes, de los doce sonidos que utilizamos los músicos, y con su número real de nota, es decir, el Requinto en la sexta cuerda no es como la guitarra la nota Mi, El Requinto generalmente está afinado con la nota La en la sexta cuerda. La nota La de la sexta cuerda es la nota número diez de las doce notas conocidas. Al colocar los sonidos en orden, notamos que en la guitarra, aunque parece un desorden, tienen un orden realmente bastante efectivo, bastante ordenado, por decir así. Si empezamos en la sexta cuerda con el sonido La, que es diez, el sonido que sigue, pues es el once, y luego el doce, y luego el uno, y después el dos. Cuando terminamos los cuatro dedos de la mano izquierda, el tres está inmediatamente al aire en la quinta cuerda. Sigue del tres el cuatro, y el cinco, y el seis, y el siete, y el ocho al aire, que en la cuarta. Sexta, nueve, diez, once, doce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí hay una excepción, no sigue el seis en la segunda, sino se repite el cinco, por la forma que está al final de la guitarra, y en el primer traste de la segunda es el seis, siete, ocho, nueve, y el diez, la misma nota de la sexta, once, doce, uno, y dos. Estos sonidos, si ustedes no están familiarizados con los nombres de las notas, no importa, pero poco a poco podrían irse familiarizando, sabiendo que el número uno es do, y el dos es do sostenido, el tres es re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si. Y empezamos nuevamente con do, donde quiera que se encuentre, este uno es do, y este uno también es do, y este uno también. Bien, todos los números iguales y en mismo color son la misma nota, la misma letra también. Uno es do, y es la letra c, para aquellos que utilizan las letras. Tres es d, cinco es la e, seis es la f, el ocho es la g, el diez es la a, el doce es la b, y esto, los números que no tienen nombre propio, como do, re, mi, fa, sol, la, si, o serie de f, g, que son el dos, el cuatro, el siete, el nueve y el once, utilizan los mismos nombres con el apellido sostenido o bemol, según el caso. Como no es esta una clase de teoría, lo que vamos a hacer es una clase más bien de práctica, de cómo tocar las escalas en un requinto, vamos al grano, como dice el dermatólogo. La escala mayor, que es la más conocida, es uno, tres, cinco, seis, ocho y diez. Ese es un modelo que siguen todas las escalas mayores, y del cual podemos derivar hasta una pequeña fórmula para encontrar cualquier escala mayor, sea la que sea. Si tenemos como base do, que es uno, tres, cinco, seis, ocho, diez y doce, podemos empezar en cualquier uno, vamos a empezar en el uno de la sexta cuerda, y tenemos que el uno, el tres, el cinco, el seis, el ocho, el diez, el doce, y el uno, hacen la escala de do, porque do es el uno, y aquí no están puestos los números relacionados con la misma nota de la guitarra, están puestos con la nota real del requinto. Si yo toco en este traste, en uno, estoy tocando do. Vamos a tocar la escala en cualquier otra posición, por ejemplo, esta es una posición que recomiendo que hagan para ejercitar su mano izquierda y para relacionarse bien con la escala mayor. Uno, tres, cinco, seis, ocho, diez, diez, doce, y uno. Uno, doce, diez, ocho, seis, cinco, trece, y uno. Ok, esa es la escala mayor en una primera posición. Desde luego podemos tocarla con sonidos al aire, como uno, tres, cinco, seis, ocho al aire, diez, doce, y uno. Pero esta posición es más práctica, más recomendable para después poder tocar cualquier escala utilizando la misma posición. Muy bien, para tocar cualquier otra escala, lo único que hay que recordar es que la relación numérica es esta, de la escala mayor. Cualquier sonido, al que le podemos poner X sonido, más dos, más dos, más uno, más dos, más dos, más dos, nos da siempre los números de una escala mayor. Por ejemplo, en la escala tres, que en este caso sería re, es el número tres, como ya dijimos. Y utilizando la fórmula sería tres, más dos, empezamos con el tres, más dos, más dos, siete, más uno, ocho, más dos, diez, más dos, doce, más dos, dos, y rematamos con el tres, y ya hicimos la escala de re mayor. Ahora, utilizando esa misma fórmula, les recomiendo que busquen cualquier escala, empezando con cualquier número de los doce, no tengan miedo si es sostenido o es bemol o como se llame. Todas las notas son iguales e importantes, y todas las escalas también lo son. Así es de que pueden empezar una escala en cualquiera de los doce sonidos, utilizando la fórmula. X sonido, cualquier sonido, más dos, más dos, más uno, más dos, más dos, más dos, y ya tienen ahí los sonidos de la escala que buscaban, y después investiguen cuál es el nombre por letra o por nombre. Gracias.